El sofisticado Arsenal Corea del Norte El misil balístico intercontinental lanzado el viernes con éxito por Corea del Norte El Basom-17, supone otro importante avance para el programa armamentístico del régimen de Kim Jong-un que ha ganado mucho en sofisticación durante sus 10 años de mandato El test de la víspera cuyas imágenes y detalles compartieron hoy los medios estatales norcoreanos puede servir como culminación para un año en el que Pyongyang ha realizado en torno a 50 lanzamientos de uno o más misiles a la vez Según cálculos de diversos expertos y entidades, informa EFE La cifra contrasta con los dos lanzamientos de 2012 El primer año en el que Kim Jong-un estuvo en el poder y los 21 que se estimaron en 2017 Período de gran actividad en el que el desarrollo del programa de misiles había ganado ya mucho impulso con el nuevo líder y en el que la tensión escaló a máximos debido a los intercambios dialécticos entre Kim y el expresidente estadounidense Donald Trump Este año 2022 le ha servido además al régimen norcoreano para seguir testando nuevos sistemas dentro de su ambicioso plan aprobado en enero del año pasado para modernizar su inventario del cual se pueden destacar los siguientes proyectiles Misiles Los misiles balísticos de corto alcance son la base de las fuerzas estratégicas norcoreanas ya que han sido desarrollados desde los años 80 a partir de los scuds soviéticos y se cree que Pyongyang posee más de un millar de unidades de estos proyectiles donde sobresaldrían las versiones más evolucionadas del Basong 6 con un rango máximo de 500 kilómetros o el Basong 7, 1 500 kilómetros No obstante, el arsenal táctico de Corea del Norte que en términos operativos supone su amenaza más real ha pegado un salto cualitativo desde 2019 cuando empezaron a testarse dos sistemas cuyas designaciones en el extranjero son KN-23 y KN-24 con rango de entre 400 y 600 kilómetros ambos trazan trayectorias balísticas variables lo que hace difícil su interceptación y funcionan con combustible sólido más seguro y rápido de cargar que el combustible líquido usado por el resto de SRB y menorcoreanos Tres modelos entre 2015 y 2019 Corea del Norte ha testado con éxito tres modelos de la familia de misiles Puk-Buk-Song alcance máximo estimado de entre 1 000 y 2 500 kilómetros dos de los cuales son proyectiles para ser lanzados desde submarino todos emplean combustible sólido lo que implica mayor coste pero también menor tiempo de carga respecto al Basong 12 4 500 kilómetros ha sido testado insistentemente lo que ha supuesto que sobrevuele Japón en más de una ocasión desde el convulso 2017 el Basong 12 es el fruto de los programas de cohetes espaciales Paektusan también llamados Taepodong por analistas extranjeros y Unai según Pyongyang es capaz de portar una cabeza nuclear el Basong 8 más de 3 000 kilómetros fue lanzado por primera vez en 2021 es un desarrollo que parte de la familia Basong 12 14 y 15 y equipa aparentemente una cabeza maniobrable hipersónica que teóricamente es capaz de esquivar escudos antimisiles y también una ampolla de combustible líquido lo que permite almacenar el proyectil ya cargado el Basong 14 10 000 kilómetros fue testado con éxito por primera vez en 2017 es considerado una evolución natural del Basong 12 y probablemente lo más próximo a un ICBM con condiciones verdaderamente operativas dentro del arsenal norcoreano como el resto de ICBM norcoreanos emplea combustible líquido y aunque Pyongyang parece haber logrado cargarlo satisfactoriamente antes de transportarlo al lugar de lanzamiento requiere de una plataforma prefabricada para poder ser disparado lo que lo convierte en objetivo fácil en ataques preventivos el Basong 15 13 000 kilómetros fue probado también en 2017 es teóricamente el primer misil norcoreano con capacidad para golpear a Estados Unidos requiere también de una plataforma fija prefabricada y con base en los test realizados existen dudas sobre la capacidad de reentrada de su cabeza el Basong 17 más de 15 000 kilómetros fue disparado finalmente con éxito este viernes 18 de noviembre tras uno o dos intentos fallidos en la primera mitad de este año parece tener capacidad real para cargar cabezas múltiples y es el misil balístico transportable de combustible líquido más grande del mundo algo que a su vez se convierte en una gran desventaja su gran tamaño hace que sea muy peligroso cargarlo de combustible y transportarlo después por lo que debe ser primero movido hasta el punto de lanzamiento y llenado a continuación una operación de muy larga duración que lo expone enormemente a ataques preventivos a ello hay que añadir el gran peso del misil y su lanzadera móvil que hace imposible su transporte por terrenos que no sean muy firmes un problema en Corea del Norte donde hay muy pocas carreteras bien asfaltadas finalmente, respecto al misil de crucero de largo alcance 2.000 kilómetros desde septiembre de 2021 Pyongyang ha probado en varias ocasiones diferentes variaciones de proyectiles de largo alcance guiados por control remoto cuyos nombres se desconocen y de los que apenas existen imágenes el régimen asegura que un modelo testado en octubre de este año puede volar unos 2.000 kilómetros y portar una cabeza atómica es común que solo se encuentra en octubre de ocurla en octubre de efecto45 el el Gracias.